El pasado sábado se celebraba la quinta edición del San Bartolomé Shopping Primavera 2015, en la que participaron más de 40 establecimientos de la zona comercial de la localidad, en especial de la avenida Alcalde Antonio Cabrera. La jornada, que buscaba dinamizar el área comercial de San Bartolomé, contó con numerosas actividades paralelas, como un espectáculo a cargo de la Escuela del Circo de Lanzarote, ludotecas y talleres infantiles. Asimismo actuaron Bourbon y Los Lola, que dieron vida a la zona destinada a la gastronomía con la Feria de la Tapa y degustaciones a un euro. A lo largo del día también se desarrollaron diferentes pasacalles y por la tarde hubo un desfile de moda con las colecciones de Boutique Elvira, Sándalo Moda Hogar y Deportes Yajoba, a cargo el diseñador Osvaldo Machín. Lanzarotelevisión estuvo allí y emitió un programa especial conducido por la compañera Anayur Gigalemes. Promocionamos al final la zona comercial y promocionamos por lo tanto el municipio, así que contento por la respuesta de 41 comercios que están detrás de nosotros, de todo este programa, del equipo que ha realizado, que ha trabajado para que esto se plasmara el día de hoy y por supuesto por la aceptación, el público, si no vinieran este tipo de eventos al final, no servirían de nada. Otra de las propuestas de esta edición fue el sorteo de más de 50 premios que se repartieron entre las personas que adquirieron algún producto en esta zona comercial. Los regalos fueron donados por los propios comercios adscritos al programa.